El titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán, Roberto Monroy García, debe de ser destituido de su cargo mientras se lleva a cabo la investigación en su contra, señaló una de las integrantes del partido Movimiento Regeneración Nacional en Michoacán, Ana Lilia Guillén, quien exhortó al gobernador de la entidad a solicitar su destitución. Esperemos que no se tenga esta benevolencia, esta latitud, esta flexibilidad para con algunos amigos o compañeros o funcionarios. Todos somos iguales ante la ley y así debe de aplicarse esta cuando haya las pruebas suficientes, o en este caso la denuncia, debe de pedírsele que responda, que pida una licencia, que se retire, que lo que sea, la figura jurídica que considera pertinente, pero que responda a la necesidad de resolver, de limpiar su nombre. Él dice que no es cierto que limpiesse un nombre, tiene la oportunidad, ¿verdad? Porque si no hay mensaje que están mandando hoy, es un mensaje muy claro y muy fuerte de garantía de impunidad. Porque a pesar de que ya otras dos personas declararon públicamente que también fueron dañadas, yo desconozco si hay denuncia de estas otras dos personas, pero con uno solo, con uno solo que haya hecho la denuncia, con eso debería de ser suficiente. Comentó que de no realizarse así, se estaría enviando un mensaje claro de impunidad a los miembros del gabinete del gobierno de Michoacán, a cargo de Alfredo Ramírez Bedoya. No hemos pedido acercamiento con la familia de ninguna manera, o sea, no estamos en la lógica de un golpe eterno, sencillamente pedimos algo que es público y notorio, que quien fue dañado de esa manera, lo dijo públicamente hace poco más de tres semanas, que por cierto aquí en los medios ninguno replicó, entonces la petición es desde la perspectiva, como ciudadanos, como integrantes de Morena, como gente crítica y autocrítica, entendemos que es bueno hacerle un llamado. Yo entiendo que es una persona con quien tiene compromisos políticos, pero que estos no superen el deseo y la necesidad de impartir justicia para quienes fueron dañados en sus derechos, siendo menores de edad. Cabe destacar que Monroy García se ha abstenido de emitir comentarios al respecto y aseguró que serán sus abogados quienes aborden dicho tema, mientras que el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, informó que no se separará al funcionario hasta que no se resuelva de las autoridades. Con imágenes e información de Laura Ábalos, Noti 13.